Vivo mi cuento hoy A tu lado juntos por siempre es genial Esto es Regal Academy A encender tu chispa y a vivir la magia Brillando triunfaremos Lato a lado juntos creceremos Amistad total Regal Academy Entra a tus sueños a vivir la magia La puerta se abre, esto es Regal Academy Regal Academy Regal Academy El cuento ya empezó Amigos, magia y diversión Esto es Regal Academy Regal Academy Un mundo nuevo que encontrar Tus sueños tras la puerta están Esto es Regal Academy